Capturan a 11 pistoleros de la Mayiza tras una persecución y balacera en Culiacán. Los operativos del gobierno mexicano buscan frenar la expansión de un nuevo líder criminal, mientras que la violencia escala sin control en el corazón de Sinaloa. No podrás creer lo que pasó. Te contamos todos los detalles. La captura del histórico líder del cártel de Sinaloa, Ismael Elmayo Zambada, ha sacudido los cimientos del crimen organizado en México. Su detención ha dejado un vacío de poder, lo que ha generado tensiones internas y un ajuste de cuentas entre las facciones del cártel. No es cualquier líder el que fue capturado. Elmayo ha sido una figura clave del narcotráfico durante décadas, moviendo hilos desde las sombras y manteniendo su influencia en el negocio. Sin embargo, su arresto no es el fin de la historia, ya que su hijo, el Mayito Flaco, ha asumido el control de la organización. Este cambio de liderazgo ha encendido las alarmas tanto en el gobierno como entre los propios rivales de la familia Zambada. Mientras las autoridades mexicanas redoblan esfuerzos para contener el caos, una nueva era de violencia parece haberse desatado. Pero el Mayito Flaco no está solo. A pesar de su juventud, ha comenzado a reagrupar hombres leales a su padre y a forjar nuevas alianzas con otros grupos del crimen organizado en México y más allá de las fronteras. Este movimiento ha obligado a las autoridades a lanzar una ofensiva sin precedentes para desarticular estas nuevas redes antes de que puedan consolidarse. En este contexto, los operativos del gobierno no son casualidad ni hechos aislados. La reciente captura de 11 pistoleros de La Mayiza en Culiacán tras una persecución y un feroz intercambio de disparos con el ejército mexicano es solo una pieza del rompecabezas. Las fuerzas de seguridad están decididas a evitar que el Mayito Flaco extienda su poder y continúe con los negocios ilícitos que su padre manejó con mano de hierro durante tantos años. Las acciones del gobierno no solo buscan contener la violencia en las calles, sino también frenar la expansión de un cártel que está intentando reorganizarse tras la caída de su líder. La persecución y captura de estos pistoleros es una señal clara de que las autoridades no están dispuestas a permitir que el Mayito Flaco gane terreno. Los hechos sucedieron en la tarde del jueves, alrededor de las 17 horas, cuando los soldados detectaron dos camionetas en las que viajaban hombres armados circulando por la carretera internacional México 15 a la altura del Cerro del Tule. Al verse descubiertos, los delincuentes intentaron escapar, lo que desató una persecución de película, con una feroz balacera que dejó como saldo un militar herido y la captura de los 11 pistoleros. Las autoridades confiscaron armas de alto calibre, equipo táctico y tres vehículos. Este operativo no fue una simple patrulla de rutina. El gobierno mexicano desplegó un helicóptero de la Fuerza Aérea para asegurar que los pistoleros no escaparan. La decisión de usar equipo aéreo demuestra el nivel de importancia que estas acciones tienen en la estrategia de las autoridades para frenar el narcotráfico. El cártel de Sinaloa, ahora dirigido por el Mayito Flaco, ha demostrado que no dará un paso atrás en su intento de consolidarse como la organización criminal más poderosa de México. Pero no es el único grupo con aspiraciones de control total. Mientras el gobierno intenta desmantelar el poder de el Mayito Flaco, otro enemigo se hace presente. La Chapiza, una facción leal a los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, ha lanzado una feroz ofensiva para eliminar a los Zambada y tomar el control total del cártel de Sinaloa. Los chapitos no ven con buenos ojos la ascensión de el Mayito Flaco. Para ellos, su consolidación significaría la fragmentación de su propio imperio criminal, lo que ha desatado una ola de violencia interna en Sinaloa. Cada uno quiere quedarse con la mayor tajada del lucrativo negocio de la droga, y eso implica eliminar a quien se interponga en su camino. Mientras el gobierno busca desarticular las alianzas que el Mayito ha comenzado a formar, la Chapiza tiene un solo objetivo, eliminar por completo a los Zambada y asegurarse de que no quede rastro de su influencia. Esta guerra no es solo por el territorio, sino por la supremacía total del cártel de Sinaloa. Si los hijos de El Chapo logran eliminar a sus rivales, no habrá nada que detenga su dominio absoluto. El mismo día en que se reportó la captura de los 11 pistoleros, la violencia se apoderó de otras zonas de Sinaloa. En la colonia Miguel Hidalgo, un lote de autos fue atacado por un grupo armado, dejando a su paso vehículos de lujo severamente dañados por los impactos de bala. Aunque no hubo heridos ni muertos, este ataque parece ser parte de la estrategia de terror que los cárteles están utilizando para sembrar el caos en la región. Como si eso no fuera suficiente, en la colonia Monvelo, civiles armados dispararon repetidas veces contra un hombre, cuyo cuerpo quedó tendido boca arriba, sin vida. Estos ataques no son aislados, son parte de una espiral de violencia que se está intensificando en Sinaloa a medida que los cárteles se disputan el poder. En otro punto crítico, en la comunidad de El Palmito, en los límites entre Sinaloa y Durango, se reportó un enfrentamiento armado que dejó varios muertos. Este choque violento es un reflejo de la lucha por el control territorial entre cárteles que quieren expandir su influencia. Según los reportes, civiles armados provenientes de Durango intentaron ingresar a Sinaloa para apoyar al cártel MZ, pero fueron interceptados por los sicarios de La Chapiza, que lograron frustrar su avance. Lo que está ocurriendo en Sinaloa es solo el comienzo de lo que podría ser una guerra a gran escala por el control del narcotráfico en México. Con la captura de El Mayo Zambada y la ascensión de su hijo, El Mayito Flaco, el equilibrio de poder dentro del cártel de Sinaloa ha sido profundamente alterado. Y con La Chapiza decidida a tomar el control total, el escenario está listo para un enfrentamiento de proporciones épicas. Mientras tanto, el gobierno lucha por contener el derramamiento de sangre, pero la realidad es que cada operativo, cada balacera y cada captura es solo un capítulo más en una historia que parece no tener fin. Los cárteles continúan evolucionando, formando nuevas alianzas y buscando cualquier oportunidad para expandir su imperio criminal. No sabemos qué nos depara el futuro, pero lo que está claro es que la violencia en Sinaloa no muestra signos de disminuir. Las autoridades pueden seguir lanzando operativos y capturando sicarios, pero mientras los líderes de los cárteles sigan en pie, la guerra por el control del narcotráfico en México continuará. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna actualización sobre esta guerra sin fin en el corazón de México. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!